Se llevó a cabo el mega acampamento de servicios que se realizó en el Centro Comercial Pradera Express en Villanueva. Y los asistentes hicieron pruebas de manejos con las motocicletas Platina, Discover y Boxer. Así es, vamos a verlos. Bueno, mis amigos de Pasión por las Motos, muy buenas tardes a todos. Por acá nos encontramos, pues nada menos que en este Centro Comercial de Pradera Express, aquí instalado en el mero corazón de Villanueva. Hoy estamos por acá en un mega acampamento de Test Drive, de motocicletas como es la Platina, como es la Boxer, como es la Discover. Y hemos estado compartiendo con un montón de motoristas a los cuales les hemos estado dando a probar la motocicleta. Han venido por acá con nosotros a compartir las emociones, la alegría, el entusiasmo que estamos viviendo por acá en este fabuloso Centro Comercial. Han habido muchas personas que se han llevado muy buen criterio al probar las motocicletas que distribuye Macesa a través de Viage. Pues nos sentimos muy contentos porque logramos muchas ventas, logramos también bastantes créditos y pues hicieron partícipes todos los distribuidores. Y ellos pues también compartieron con nosotros este fabuloso evento que hoy estamos compartiendo por acá con ustedes y para todos los buenos amigos de Pasión por las Motos. Bueno, mis amigos, les saluda Amán Girón, jefe de promociones de Macesa. Y hoy pues los dejamos por acá con las imágenes de este fabuloso programa Pasión por las Motos. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Sandy Gómez. Ya hoy es nuestro tercer día aquí en el megacampamento de pruebas de manejo, por supuesto de motocicletas Viage y Macesa. Les cuento que han habido muchos motoristas que se han acercado por acá y se han hecho acreedores de muchísimos premios, así como también de los beneficios que este megacampamento nos brinda. Así que la próxima vez que usted por ahí escuche que va a haber un megacampamento de pruebas de manejo, pues por favor por ahí acérquese porque definitivamente se va a ir usted con muchísimos premios y la experiencia de conducir una motocicleta Viage. Mi nombre es Sandy Gómez, los dejamos por supuesto con Pasión por las Motos y les mando un enorme beso. Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Nery. Hoy estoy en lo que es el centro comercial Metro Centro y la verdad es que cuando uno se presenta a una agencia, no puede utilizarla uno lo que es el aparato, pero hoy fue a lo contrario porque tuve la oportunidad de usar una Discover, perdón, es una Platina 100 y me gustó. Y como ustedes pueden dar cuenta, ya empecé con mis trámites y me gusta la pasión de las motocicletas. Les hago la invitación a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Gabriel y tengo una gran pasión por las motos. Ahorita acabo de probar una Boxer 100 y es lo máximo, está suavecita. Bueno, esperamos que llevarnos una moto ahorita con mi novia para salir a echar los colazos. Es una gran pasión por las motos y además esa es lo máximo. Bueno, pues muy buena tarde, amigos. Mi nombre es Gustavo. Me enteré que acá en Villanueva había un campamento de prueba de motocicleta. Me vine directamente a probar. Gracias a Macés, probé tres motos. Probé la Discover 125M, la Discover 125ST y me encantó. Me encantó, ya que había ido a cotizar a las salas y ahí no se puede probar la moto. Perfecto. Definitivamente ahorita voy a pasar con un ejecutivo de ventas para poderme llevar mi motocicleta. Gracias y sigamos viviendo la pasión por las motos.